El pasado miércoles, la Policía del Estado llegó al municipio de Juan N. Méndez a intentar abrir la presidencia municipal que ha estado cerrada desde hace dos años a raíz del asesinato de un joven durante un enfrentamiento. Sin embargo, la situación se salió de control y esto generó un zafarrancho. En represalia, pobladores retuvieron a un soldador que trabajaba para el ayuntamiento, a quien amarraron en la explanada principal por quitar la soldadura de la puerta de la presidencia municipal como parte de esta diligencia. Sobre este incidente, la Secretaría de Gobernación en Puebla informó que habrá diálogo con los pobladores para tratar de llegar a un acuerdo, pero están calientes las cosas allá en este punto de la Sierra Norte del Estado de Puebla.